¿Cómo está? Muy buenas tardes, está emocionado Hernán Crespo. Recibe el saludo del presidente de River. Claro, hay que recordar que en 1996, cuando River logró una de las Copas Libertadores de América, fue autor de dos tantos en ese partido tan vital, tan importante, recordado por el simpatizante de River. Y fue su último encuentro con la camiseta riverplatense porque después fue transferido al Parma. Han compartido equipo Crespo. ¿Ves emocionado? Está el rostro. Sí, sí, claramente emocionado. Por supuesto, es lógico, la gente lo recuerda con cariño. Por supuesto, por todo lo que le brindó, con lágrimas en los ojos. ¿Quién te dice que en el futuro, cuando tenga a lo mejor más recorrido, pueda convertirse en técnico? Y también el aplauso sincero por parte del presidente. Y que se va a fundir en un abrazo con Marcelo Gallardo, si ya no lo hizo, una plaqueta. Bien, bien, River. Bien, River. Bien, River. Por todo lo que le dio, ¿no? Con la camiseta, ahí está el muñeco. El recibimiento que siempre recibe el técnico de River. Y que han compartido, decíamos, partidos con la camiseta de River. Y también que ha compartido ambos encuentros con la camiseta de la selección argentina. Nada más y nada menos. El saludo llegó también para Gallardo. Y la gente de River que se levanta en el monumental. La estrellita que le falta al técnico de River.